El ex vocalista de la banda, El Recodo, se encuentra internado en el hospital, La Encina, en Mazatlán. De acuerdo con Tribuna, mientras que algunos portales reportaron que el cantante se encontraba en estado grave debido a complicaciones del corazón y problemas respiratorios, el programa televisivo Ventaneando informó que el cantante estaba en el hospital debido a una revisión de la que se esperaba los resultados fueran favorables. ¿Qué es el cantante? La neumonía que lo mantuvo en estado crítico. Después de unos días de lucha, y gracias a la atención de los médicos, les informamos que su estado de salud aún es delicado, pero estable, expuso la familia de Preciado, además de indicar que se observará cómo evoluciona el artista durante unos días más, ya que recibe un tratamiento antimicrobiano. Ingrid Coronado revela la verdadera razón por la que se va de, venga la alegría, Julio Preciado atraviesa por problemas de salud desde hace meses, el peligro de que sufriera una embolia, el padecimiento de una trombosis en la pierna derecha y problemas cardíacos.an. ¡Suscríbete al canal!